Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Muy bien, Agustín. Bueno, usted ayer la verdad que lo ha verbalizado muy bien, ¿no? Cuando hacían el acuerdo con el Fondo, usted dijo, lo hacían a espaldas, no consultaban, no deliberaban, no debatían, y ahora que las papas queman, nos llaman para que nosotros avalemos, ¿no? Esta es un poquito la síntesis de lo que ustedes sienten. Y era inenudible hacer una referencia a lo que pasó en el 2018 cuando el gobierno hizo el acuerdo con el Fondo, nosotros le pedimos que lo envíe al Congreso, intentamos hacer una sesión especial, no tuvimos el quórum necesario porque el oficialismo no lo brindó. Entonces cuando el gobierno se sentía todavía relativamente fortalecido, trataba de esquivar el debate en el Congreso, ahora toma otro camino, como dije recién, digamos, cuando las cosas se complican, cuando las papas queman, envían al Congreso. Entonces, independientemente de todo eso, nosotros vamos a tomar el tema con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con plena conciencia de la situación difícil que está viviendo la Argentina. Vamos a escuchar al ministro, que creo que el miércoles va a ir a la... A la bicameral, sí, va el miércoles. A la bicameral de deuda, y ahí el ministro explicará los alcances, le haremos las preguntas correspondientes. De acá al miércoles también vamos a tener también una idea, porque esto es un partido que se juega día a día, ¿no? Vamos a tener una idea de cómo van las medidas que ya ha tomado el gobierno, cómo están funcionando en cuanto al reperfinamiento, reestructuración de deuda, y actuaremos en correspondencia, ¿no? Vuelvo a decir, con responsabilidad, con prudencia, con mucha serenidad, pero también, obviamente, con todos los fundamentos técnicos que se tengan que tener para tomar las decisiones, ¿no? Hay quienes utilizan una palabra que... Sí, Agustín, complete, perdón, complete. No, no, que el proyecto de ley que iban a mandar el Congreso hasta anoche no había entrado. Sabemos que la incumbencia, porque sí hablé ayer con algunos legisladores del oficialismo, la incumbencia del proyecto de ley que va a ingresar al Congreso es sobre la deuda pública emitida en pesos bajo jurisdicción nacional, y es una deuda de no corto vencimiento, sino de mediano vencimiento. Así que, bueno, también vamos a ver cuando ingrese, analizarlo y ponernos a debatirlo claramente, ¿no? Dicen que hoy sí ya el texto... Hoy sí el texto ya ingresaría por el Senado. Bueno, a partir de ahí vamos a tener una idea mucho más acabada. Creo que allí, como lo primero que hay que ver es la composición de la deuda, porque yo me imagino, Ari, que si esas son bonos de deuda emitidos en pesos bajo legislación nacional, debe haber un componente bastante importante de ahorristas individuales, de alguien que cobró una indemnización, que cobró una jubilación, y que decidió, en lugar de poner un plazo fijo, ahorrar en bonos de la deuda, y me parece que eso nosotros tenemos que protegerlos. Y después tener una mirada clara sobre la deuda que está en manos de inversores institucionales, que es intrasector público, y que está en manos del Banco Nación, que está en manos de los fondos de garantía de sustentabilidad, del ANSES, o del Banco Provincio, o del Banco Ciudad, en menor medida, y cuál es la que está en inversores privados, y en función de eso, analizarla con serenidad. Había cuenta que ese proyecto de ley específicamente no es deuda de corto vencimiento, sino que es deuda de mediano plazo. O sea que no hay urgencia. Sí, no hay urgencia, por ahí hay premura, pero tampoco es para tratar de analizarlo al galope. ¿Alguien usó una palabra que podría definir la respuesta de ustedes, que hasta podrían llegar a mostrarse prescindentes? No, 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 no. Como diciendo, bueno, si el gobierno, hasta qué punto el gobierno nos necesita, quiere el respaldo político, hasta qué punto es necesaria la ley en este momento. Bueno, lo que yo creo que está, independientemente de lo que dije al principio, está bueno que este tema se debata en el Congreso, está bueno que el Ministro vaya al Congreso, está bueno que el Congreso abra sus puertas. Y la posición definitiva, bueno, veremos en el marco del debate que se vaya dando qué es lo que vamos tomando. Pero sí les digo, al menos el mío, y les diría que el de nuestro bloque de diputados, con un espíritu de muchísima moderación, de muchísima prudencia, y con plena conciencia del momento difícil que estamos pasando los argentinos, que está pasando el conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? Así que, pero no adelantaría ninguna posición definitiva, menos aún que no he reunido el bloque, ni mucho menos, ¿no? Bueno, Agustín, y por último, usted estaba ahí en las gateras, usted quería ser presidente de la Nación, finalmente la... Uy, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ah, decía, usted quería ser presidente de la Nación, finalmente no se dio, va a ser este Alberto. Lógicamente ustedes son compañeros, usted forma parte del proyecto, pero a veces recapacita y pude haber sido yo, porque lógicamente usted no iba a ser si era la jefa, si era Cristina, pero el no ser Cristina, que haya sido Alberto, ¿no le hace pensar que pudo haber sido usted el hombre? Mire, Ari, la verdad que no tenía muchas ganas. En todo el 2018 había recorrido muy fuerte la provincia, habíamos armado un muy buen equipo de economistas, muchos de ellos, entre ellos Cecilia Todesca, está hoy trabajando con el equipo de Alberto. Como vos dijiste, yo había dicho que si era Cristina no era, bueno, Cristina es, no en el lugar que le imaginábamos, y a partir de ahí la posibilidad de instalar una candidatura en ese momento como la mía, no encontraba escenario, no encontraba cancha, digamos, no me parecía que ya estaba la gran parte dicha, y bueno, y fue lo que, fue la decisión que, la decisión que tomé, pero, bueno, la política tiene esto, tiene mucho de esto, no solamente es la voluntad de cada uno, sino las circunstancias, yo tenía la voluntad, las circunstancias indicaron otra cosa, pero la verdad que ya pasó, me parece, con el ritmo vertiginoso que tiene en la Argentina, me parece que pasó hace tanto tiempo que mi cabeza está puesta en ver cómo ayudo a Alberto para seguir consolidando su liderazgo, su grado de consenso, y ver desde mi lugar de responsabilidad institucional cómo hacemos para que este tránsito de los argentinos sea lo menos doloroso posible. Bueno, y esta sí es la última. ¿Y cómo fue el vínculo, Agustín, con Alberto todo este tiempo? Porque Alberto fue crítico, ustedes estuvieron distanciados, aún cuando Alberto era crítico, mantenía algún contacto, ¿cómo fue la relación entre ustedes por estos años? ¿La mía personal con él? Sí, la verdad que independientemente de los años en que Alberto fue crítico para con nosotros, yo siempre mantuve una relación personal con él, y ambos nos preocupamos de mantenerla adecuadamente, digamos, ¿no? Obviamente que era una relación de poca frecuencia, de poca intensidad, pero siempre fue de muchísimo respeto, independientemente de los lugares políticos que nos tuvimos que transitar, digamos, ¿no? Así que, en ese sentido, preservada la relación personal y humana por ambos durante todo ese tiempo. Bueno, vamos a seguir en contacto, a ver qué pasa en la próxima semana parlamentaria. Muchas gracias, siempre son muy amables con nosotros. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín.